Muy dichosa, muy feliz de ser carardonada en el Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío. Pienso que gracias a Dios, todo mi esfuerzo tiene una recompensa. Estudiante de la carrera de inglés de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, recibió el Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío 2022, otorgado por el SUCA. Siempre se esfuercen, que siempre persigan sus sueños, que tomen riesgo, que no se den por vencidos y que siempre traten de dar calidad en todo lo que hagan desde la vida estudiantil, ya que sabemos que el ritmo que uno adapta desde la vida estudiantil obviamente se reflejará en el área profesional. Si damos calidad en nuestra vida estudiantil, igualmente daremos calidad en nuestra vida profesional. Este premio se otorga a los mejores alumnos de las universidades de Centroamérica y República Dominicana. Para nosotros es muy importante este reconocimiento porque es también ese premio, esa trayectoria de estudiantes durante toda la carrera que se han dedicado, pero que además se involucran en distintas actividades. Por eso este premio también lo vemos como un reconocimiento a esa excelencia integral, donde hay jóvenes que tienen excelente rendimiento académico, pero también tienen un involucramiento en distintas actividades académicas, culturales, de extensión universitaria, de vínculo con la comunidad y con todas las acciones que estamos desarrollando en nuestro país. Para nosotros es de mucha importancia que esta facultad multidisciplinaria por primera vez tenga el reconocimiento de un estudiante de esta facultad de Carazzo. En años anteriores tuvimos la representación de un joven de la FARC en Estelí y hoy nuevamente tenemos de la facultad de Carazzo. En los años anteriores también hemos tenido las facultades de Managua. Creo que este esfuerzo nosotros como país tenemos universidades que representan a Nicaragua, como es las universidades que son miembros del SUCA. Nuestros seis estudiantes que representan al país en el Premio de la Excelencia Académica Rubén Darío están recibiendo este premio que nos llena de mucha satisfacción a las universidades, a los estudiantes, a los trabajadores y nuestra razón de ser que son nuestros estudiantes. Para la FARC en Carazzo es un enorme orgullo que el día de hoy somos la sede del reconocimiento a la mejor estudiante a nivel centroamericano por parte de las universidades del SUCA. Esto demuestra el cumplimiento de nuestra misión y visión de formar estudiantes integrales, pero además de eso refleja también la capacidad de nuestros estudiantes que cuando se les da la oportunidad de estudiar pueden lograr llegar muy largo. Como parte de su compromiso académico, la UNAM Managua le otorgó una beca completa para sus estudios de maestría y equipos tecnológicos. A la libertad por la universidad.